Muy buenas tardes, mi gente Llegó la Hora, ha llegado un lunes más de Cuidando tu Salud y aquí en Llegó la Hora Cuidamos tu Salud con el Dr. Esteban Figueroa, especialista de todo tu CPEC y también de un médico principal de Llegó la Hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Oiga, vamos a hablar sobre un tema muy importante que ya se está dando aquí, ya se da aquí en tu CPEC Oaxaca y también en toda la República Mexicana, que es el tema de la influenza. Así es, pues sí, ahora sí, desgraciadamente ya la tenemos en nuestro medio y sobre todo en la estación de invierno, que es donde principalmente se favorece este tipo de padecimientos. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La influenza es diferente al resfrío. Por lo general, la influenza comienza de repente. Doctor, platícame para la gente que tal vez no sepa qué es la influenza, cómo se presenta. Mira, la influenza es una enfermedad viral con características semejantes a un cuadro gripal. Sin embargo, tiene algunos aspectos importantes por el cual le da la importancia a nivel de salud. El virus específicamente que nos llega a afectar es el virus A1, A, H1N1 y el A, H2N3. Es un virus en el cual ya está el antecedente de las condiciones que… O los cuadros tan complicados que presentó en el 2009, con los cuadros de neumonía, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que se le da a este virus. Las condiciones principales, ya mencionamos que es en el invierno, las personas que más afectan sobre todo y que hay que darle vigilancia estrecha, pues son los ancianos, mujeres embarazadas y niños. Usted puede contagiar la influenza a otra persona antes de saber que está enfermo y también mientras lo está. La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a partir del primer día antes de que los síntomas se desarrollen y hasta 5 o 7 días o más después del inicio de la enfermedad. Es muy importante diferenciar de un cuadro gripal común. Por los síntomas que se llega a presentar, sabemos que nos presenta una fiebre mayor de 39 grados, hay dolor de cabeza intenso, hay escalofríos que son bastante frecuentes, el cansancio que es extremo, el dolor de garganta que es leve, la tos seca que es irritativa, seca y continua, pues muy molesta, ¿no? Y también el dolor de cabeza que es intenso. En un cuadro gripal estos síntomas son de menor intensidad. Entonces, es ahí la importancia de la sintomatología. Inclusive, es un cuadro que aparentemente los síntomas, si hay un tratamiento adecuado y las condiciones de reposo, de ingesta de líquido, evoluciona satisfactoriamente, sin embargo, hay que cuidarse estrechamente porque la sintomatología puede llegar a reactivarse. Las complicaciones de la influenza pueden incluir neumonía bacteriana, infecciones del oído, deshidratación y empeoramiento de las condiciones médicas crónicas, tales como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes. Es una enfermedad demasiada molesta, a tal grado que puede provocar debilidad y cansancio extremo. Mira, este es un cuadro que se diagnostica clínicamente. Se sospecha como diagnóstico y se realiza un estudio de laboratorio para confirmarlo. Lógico, aquí estamos en una ciudad donde le pedimos un estudio que se llama por PCR, en el cual se realiza y se manda a estudiar a Oaxaca, pero eso lleva un trámite de 10 a 15 días. Entonces, tú sabes que tenemos que dar tratamiento, básicamente, y el tratamiento principal aquí que se da sospechando así intensamente, es el Tamiflu, pensando en influencia. Algunas medidas generales son reposo absoluto, tomar mucho líquido, comer frutas cítricas y muy importante, utilizar cubrebocas para no seguir propagando el virus. Como dato, en este año van 149 defunciones por influenza, confirmadas a nivel nacional. Una corresponde a Oaxaca. Entonces, por último, una última recomendación para todos los subcepecanos, porque sí se han presentado ya cuadros bastante graves aquí en tu CPEC, hablando de la influenza, ¿no? Sí, definitivamente lo importante de esta enfermedad es saberlo prevenir, prevenir. Con lo que comentábamos, simple y sencillamente, con un cubrebocas, vamos a hacer que en la familia, si somos 10, nomás nos enfermemos dos, pero si no tenemos la cultura de usar el pañuelo, del cubrebocas, de estornudar en nuestro codo, cosas así, medidas que nos pueden ayudar a evitar que se disemine, yo creo que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Y las consecuencias, sobre todo en los extremos de la vida y en las embarazadas, es donde más va a repercutir, porque ya tenemos el antecedente de las epidemias que se han presentado. Entonces, por esa parte, uno y los demás, pues, tratar de vivir sano, hacer ejercicio, consumir mucho líquido, todo lo que nos pueda incrementar nuestra inmunidad. Pues muchas gracias, doctor. Esperamos que estemos en temas más importantes como estos. Gracias, gracias, David. Ok, es así como nosotros regresamos al estudio. Recuerda, mi nombre es David Digareda. Y muy importante, recuerden no automedicarse. Esto es Cuidando tu Salud, aquí en Llegó la Hora. ¡Suscríbete al canal!